¿Qué pasa? Ay, Micaela, estoy muy feliz. Quiero llorar, quiero reír, quiero bailar por esta alegría tan grande que siento. Cuando le cuente a Edwin la gran noticia, se va a volver loco igual que yo. No puedo esperar. Me comerían las ansias de contarle a mi esposo que estoy embarazada. ¿Qué esperaba? Quiero darte la maravillosa con esa noticia. Estoy enamorado de Romina. Con ella quiero ser mi vida. A ti ya no te amo. Lamento mucho lo que te ocurrió. Solamente quise estar cerca de ti para ver que estuvieras bien. Ya saliste del culo. Ahora me retira. Desafortunadamente perdió a su bebé. No, no, no puede ser, por favor, mi hijo, no. No, 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 mi hijo, no, mi hija. Ah, no. ¡Hermoso! Tú serás el heredero del emporio que he formado. Mi amor, ya te he dicho que no me gusta que se hable de negocios en la mesa. Hay que hablar de cosas más cotidianas, que nos una como familia. Nada puede ser más importante que el futuro de nuestro hijo. Me presentaron a una mujer que además de guapísima, es una eminencia en finanzas. Su nombre es Lucille Smith. Es una mexicana que se casó con un multimillonario de los Estados Unidos. Al parecer, ella enviudó y quiere invertir en México. Es una mujer bellísima. ¿Qué tanto le ves a esa pipa? Qué pocas, hoy tú no viste viendo otra. ¿Me dejas invitarte a una copa? Claro, las que quieras. Me encantas. Estás hermosa. Tú también me gustas. Estás guapísimo. Señora Smith. Yo también he disfrutado mucho esta noche. ¿Sí? Mucho. Su marido está en la recámara de mi señora. Acompáñame. ¿Por qué, Edwin? ¿Por qué me traicionas? Romina, por favor, déjame explicarlo. ¿Qué me vas a explicar? ¿Me quieres ver la cara de estúpida como ya me la viste? Estás haciendo el amor. Soy María de la Luz. ¿Sí? Soy María de la Luz. La mujer a la que le arrebataste el marido hace 19 años. No, 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 no. Yo soy la persona que causó su accidente y quiero pagar todos los gastos. ¿Quieren saber cuál es mi estocada final? Yo serruje a su hijo Roger. Y defenderé a mi familia con niñas y dientes de tu venganza. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Pero si yo deshago a mi familia, entonces la venganza de esa mujer triunfaría. Y aquí lo que tiene que triunfar es el amor.